Las mujeres tenemos nuestra primera menstruación entre los 10 y los 16 años. Se llama menarca. Es común que esto nos asuste o nos ponga tristes, porque es un cambio muy grande. Nuestro cuerpo deja de ser el de una nena para convertirse en el de una mujer. ¿Qué nos pasa internamente? El útero madura y todos los meses recubre su interior con una capa compuesta de vasos sanguíneos. Eso quiere decir que el útero está preparado para albergar a un bebé. Todos los meses, si no hay un embarazo, esa capa se desprende, baja por el cuello uterino y sales al exterior por la vagina. Es la menstruación, periodo o regla. Es común sentirse hinchadas, malhumoradas o más sensibles en esos días. No hay que preocuparse por eso. Después se pasa. Y otra cosa muy importante. Tener la menstruación no tiene que impedirte hacer las cosas que querés. Si usas la protección adecuada, puedes salir, hacer deporte o ir a nadar sin problema.